Hola, soy Valeria de Cuarto Bay y os voy a presentar el diario de Greta, la cruz de realidad. El autor se llama Jeff Key y tiene 217 páginas. El libro trata de un niño llamado Gret que va al colegio y allí conoció a un amigo desde muy pequeño que ahora ya no se habla. Gret tiene que hacer las tareas de casa, cosa que le enfada mucho. Gret echa de menos a su mejor amigo. A mí no me gusta que Gret se pelee mucho con su mejor amigo. A mí este libro me ha gustado mucho, es muy entretenido y no me gusta que no tenga color. Bueno, pues chicos, ya no os puedo contar más y en la próxima me veréis. Adiós. ¡Gracias!